Ahí están viendo fotos y videos, hubo una exposición en una de las estaciones que se llama de Itaewon, que estuvo, no sé exactamente cuánto iba a durar, pero sé que lo tuvieron que cerrar creo que cuatro días antes por la cantidad de gente que estaba yendo. Y bueno, habían ambientado todo, ahí están todos los juegos, y también había gente que... Estaban los chicos con los trajes, estaban los chicos con los trajes así de rosa, entonces se podía sacar fotos... Mientras vos estás hablando, están mostrando la muñeca, la muñeca que se hizo muy popular y que lo que hace es detectar movimientos, es clave justamente en uno de los juegos. ¿Qué representa esa muñeca para ustedes? Al parecer, por lo que tengo entendido, salió también de una... de un cuento infantil. Y una de las cosas que pasó, una de las cosas que pasó, es que llevaron la muñeca, la original, la llevaron... no me acuerdo, es como un museo, pero abierto, de todos los muñecos, y fue tanta la gente que la tuvieron que sacar también. Creo que hubo como una confusión ahí que la muñeca no tendría que haber estado ahí, pero bueno, la llevaron. La muñeca se usó para promocionar la serie, o sea, Netflix montó una muñeca para promocionar la serie. Me dice Mercedes Mora, la muñeca es de un museo, la pidieron prestar y la devolvieron. Fue solo para grabar. Florencia, muchas gracias por estos minutos, gracias por recorrer junto a vos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí estoy ahora. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de la serie. ¿Qué es el juego de calamar? El juego de calamar son, o sea, según lo que yo escuché, al principio capaz que tenía un nombre que se llamaba las seis rondas, porque eran seis rondas de juegos. Entonces, una serie de juegos infantiles, que de hecho lo estabas nombrando, que se jugaban en los 70, en los 80. O sea, mi papá la tiene clarísima jugando esto. Yo lo jugué muy chico cuando estaba en Jardín, en Corea. Pero bueno, hoy en día capaz que no se juega tan popularmente como se hacía antes, en los recreos, después del colegio, más que nada primaria, ¿no? Pero bueno, se siguen jugando y después de la serie también se hizo furor y todos los chicos están jugando ahora, ¿no? Por ejemplo, la venta de talgona, que es estas galletas. ¿Qué se llama eso? Talgona. ¿Te va a salir? Talgona es una galleta. A ver, porque hay un justo, en el cuarto capítulo, un juego tiene que ver con estas galletas que trae él. Que lo que tiene que hacer son figuras, te toca una figura. Sí, está, no, están las galletitas que trajo. Ahí está.